Y ya les adelantábamos esto que tiene que ver con cómo amaneció hoy Cateura. Efectivamente, ahora vamos a estar en vivo recorriendo en el marco de lo que se puede. Desde fuera del vertedero está nuestro compañero Nata Nahel Cáceres. Nata, querido, soportando el humo, me imagino, no sé si hace calor ahora ahí, pero ¿cómo está el día después de las llamas ahí en Cateura? Hola Mariano, hola Amalia, el saludo cordial para los televidentes. Bueno, ustedes ya se van a fijar con las imágenes de Guillermo Chávez. El humo, cómo continúa emanando, contaminando el medio ambiente a esta hora de la mañana. Parece intensificarse inclusive con el correr de las horas. Vimos que entraron ya camiones con militares, también un carro ya hidrante perteneciente a la DINAC. Se aguardan refuerzos también de bomberos voluntarios para continuar los trabajos y poder apagar todo esto ya de una buena vez. Va a haber mucho trabajo a lo largo de esta jornada. De momento están ingresando de a poco los militares. Entraron también tractores para hacer la remoción. Y nosotros también seguimos aguardando para ver si podemos ingresar y tener una vista de adentro para dimensionar también cómo ha quedado posterior a este incendio. Nosotros hablábamos con el capitán Vázquez y nos decía que, ¿sabes qué estamos respirando? Estamos respirando pilas, estamos respirando residuos de metales pesados, de polietileno. Y que el daño ambiental que se ha ocasionado a raíz de este incendio es catalogado como una catástrofe. De repente no podemos decir que va a tener un impacto inmediato en el pulmón de todos los asuncenos y de las personas que viven aquí cerca y que inhalaron finalmente este humo, según me decía el capitán Vázquez. Pero sí, en algunos años vamos a sufrir la consecuencia de las enfermedades respiratorias por esta quema o este incendio de impacto ambiental catalogado como una catástrofe. Si ustedes se imaginan, los bomberos voluntarios trabajaron hasta las nueve de la noche ayer y como ya no había iluminación y corría en peligro, decidieron retirarse del sitio para retomar nuevamente hoy las actividades en este lugar. Nosotros aguardamos a que entren los bomberos para ver si podemos acompañar también su trabajo, pero así está amaneciendo hoy en esta jornada con una intensa humareda, a pesar de la lluvia también que ayudó bastante en la jornada de ayer para tratar de aplacar un poquito lo que es esta contaminación. Pero tremendo el daño ambiental y por sobre todo hay que buscar a los responsables. Decía el capitán Vázquez, Amalia y Mariano, y quiero que tengan muy en cuenta este dato, seis kilómetros tenían que retirarse del sitio los bomberos voluntarios para poder recargar sus vehículos para finalmente traer agua y combatir nuevamente el incendio. Uno dice, ¿cómo es posible que una empresa, un predio que está hace 20, 30 años en este lugar no cuente con bocas hidrantes teniendo en cuenta la cantidad de productos inflamables que alberga en este lugar? Realmente estamos hablando de una situación criminal, no contar con bocas hidrantes y por sobre todo no contar con los mecanismos de prevención de incendio. Vamos a ver finalmente qué decisión toman las autoridades porque se habla de que se están gestando proyectos, que se están verificando y que administraciones anteriores nunca se interiorizaron del tema. Y todos sabemos esta situación de la empresa y no digo EMPO solamente porque antes de EMPO también explotaban en este lugar otras empresas, pero nunca se le dio la debida importancia y hoy estamos viendo el reflejo de todos estos años prácticamente de hacer la vista gorda. Así que así está la situación, continúa contaminando desde el día jueves prácticamente con ese pequeño incendio ayer que se dio ya en gran magnitud y bueno, esta es la situación y la realidad en esta jornada Amalia y Mariano. Respecto a esas familias también, Natanael, ayer se desplazó a muchísima gente ahí de zonas aledañas, no sé cómo viste el barrio cuando llegabas, hay gente ahí en las inmediaciones todavía o visiblemente se evacuó la zona y había poca gente hoy, ¿cuál fue en ese sentido el amanecer de hoy? Por lo menos donde nosotros estamos está totalmente normal, sí, algunas viviendas ya del fondo, mucho más hacia el fondo, fueron trasladados a otro sitio para poder justamente pasar la noche debido a la gran contaminación. Pero hoy la actividad en la empresa EMPO es prácticamente normal, los vehículos que traen basura entran y salen sin ningún problema, ya se asignó un lugar donde depositar todos esos residuos, los gancheros también están entrando para seguir trabajando y fíjense ustedes en qué condiciones. Eso te iba a decir, Natanael, es muy interesante que ellos puedan seguir trabajando, porque tenemos que entender que estas familias viven de el día a día. Y ya tú, ujina el tema, desde hace un tiempito ya con el tema de la pandemia, y ahora se complica más con esta situación, entonces que ellos puedan, por eso de alguna otra forma ayer cuando ellos decían, no queremos entrar, nosotros necesitamos salvar algunas cosas. Por más que se arriesgaban, en parte también se les entendía por qué, y digo esto en una opinión muy personal como mamá, muchas son mujeres que mantienen a sus hijos de esto, hombres que mantienen a sus familias detrás de la basura, y hay que entender también eso. Claro, por eso justamente ellos están ingresando a trabajar, y por eso también se habilitó un sector de emergencia, entre paréntesis, donde todos los camiones que hoy traigan los desechos, van a estar depositando en ese sitio preparado para la emergencia. Pero lo que decía el capitán es, ¿a qué precio? Porque inhalar todo este humo sí va a tener una consecuencia de enfermedades respiratorias, no ahora decía, pero sí en algunos años por la cantidad de agentes tóxicos, como por ejemplo cuando se quema una pila, como por ejemplo cuando se queman aluminio, metales pesados, el polietileno, el plástico, todo eso va a tener una consecuencia no inmediata, pero sí en unos cuantos años, y cuando la gente de aquí se pregunte, ¿por qué tengo enfermedades respiratorias? Solamente va a tener que recapitular a lo que fue este incendio, ya que se le va a atribuir como el principal origen de las enfermedades que pueda causar a futuro. Y obviamente este espacio de emergencia del Cablas, que fue habilitado, no va a tener las mismas dimensiones que tienen los lugares donde están acostumbrados a trabajar, y esto va a hacer también que no todos puedan también llegar hasta el lugar, teniéndolo ya en cuenta las personas que están afectadas. Totalmente, eso sí va a ser en menor proporción, por lo menos hasta que se haga el enfriamiento total y correspondiente ya de lo que es todo el predio aquí de EMPO, pero esto va a llevar prácticamente todo el día, se va a movilizar mucha gente, tienen que venir de Secretaría de Emergencia Nacional también, allá vemos el vehículo del camión de la DINAC, que también viene como apoyo, se esperan también los carros de los bomberos voluntarios, que reitero, anoche trabajaron hasta las 9 de la noche aproximadamente, y bueno, están ultimando todos los detalles para empezar también los trabajos ya a lo largo de esta jornada. Sí, ahora Nata, ese lugar que habilitaron, teniendo en cuenta esta rivalidad que se maneja desde hace un buen tiempo entre estas dos empresas, y por supuesto, esa rivalidad también se traduce en los gancheros que de alguna u otra forma estaban identificados, algunos con chalecos, otros de repente con algunos kepis identificatorios, ¿en ese lugar de emergencia van a trabajar todos juntos? Tengo entendido que sí, que es el sector que se ha habilitado para que todos puedan trabajar también en esta jornada, pero si bien vemos mucha gente también que está medio confundida aquí en el interior, se van a ver muchas personas que están también adentro, tipo, esperando algunas coordenadas o directivas para poder trabajar, según lo que estamos viendo. Bien, Nata, vamos a estar muy pendientes de lo que vaya surgiendo desde ahí, muchas gracias por este contacto. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, Nata, Nata, respecto a Cateura, hay que mencionar también que hace un par de meses inició el proceso de cierre de Cateura. Ahora mismo, el vertedero Cateura, que está siendo explotado por la empresa EMPO, está en un proceso de cierre definitivo. Sí. Estaba buscando acá cuándo es que se tiene que cumplir, pero lo cierto es que tiene que cerrar definitivamente Cateura, y EMPO, en teoría, esta empresa que está explotando, debe habilitar un nuevo vertedero, que es lo que pretenden hacer en zona de Villa Ayes, para la disposición final de los residuos. Ese proceso de cierre definitivo está en curso. Sin embargo, eso no impide que se siga trabajando, en el sentido de que se siga llevando basura hasta ahí. Sí. Ahora, la pregunta es si estos últimos acontecimientos pueden acelerar eso. No sé si podemos apresurarnos y decir, qué sé yo, hasta fin de año funciona y listo. Sí. O ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo lo que ya se dilató, y hay que ver qué hay detrás de esa dilatación también, Mariano. En teoría, tiene que cerrar definitivamente Cateura. Desde el Ministerio del Ambiente también nos están recordando esto, que el cierre definitivo es inminente para Cateura, pero hay cuestiones, trámites y también construcciones y la adaptación de esos nuevos vertederos para poder tener un lugar donde llevar la basura. ¿En dónde está anunciando lo que nos decía Antonella, el director del MADES? ¿En Twitter? Ah, en el grupo oficial del MADES. Entonces, ya 10 minutos, vamos a ampliar eso. Ya con algún documento que posiblemente tienen desde el Ministerio del Ambiente. 7.